Hola, bienvenido. La personalización es el santo grial del marketing y, por supuesto, de nuestro éxito hacia el camino de la consecución de clientes rentables. Los clientes esperan nada menos que experiencias de marca personales y con un propósito en cada interacción. De hecho, el 80% de las personas tienen más probabilidades de interactuar con una empresa que ofrece experiencias personalizadas porque genera confianza y muestra a los clientes que los valoras. La personalización debe integrarse en toda la experiencia del cliente, incluido tu programa de lealtad. El marketing de lealtad no se trata solo de recompensas y ofertas. Debe ser sobre la capacidad de tener conversaciones y ofrecer experiencias humanas poderosas. Como lo he venido diciendo, los clientes leales son los mejores clientes. Según Accenture, los miembros del programa de fidelización generan entre un 12% y un 18% más de ingresos al año que los no miembros. Y eso es solo un promedio. Los compradores Prime gastan un 133% más por año, mientras que los miembros de Nike Plus, por ejemplo, representan tres veces más ventas. Por supuesto que lo hacen. Cuando un miembro de Nike Plus ingresa a una tienda física, puede registrarse con un código QR, lo que garantiza un servicio personalizado. Con la promesa de recompensas y un trato especial, no te aseguraría siempre de registrarte mientras compras. El primer paso para la personalización parece bastante sencillo. Las marcas necesitan una comprensión firme de quiénes son sus clientes, cómo se comportan y qué es lo que quieren. Para que esto suceda, el acceso a datos de clientes fiables y de alta calidad es fundamental. La personalización y, francamente, cualquier otra experiencia del cliente basada en conocimientos que desee implementar no puede funcionar sin esta única fuente de verdad, que consolida, limpia y organiza los datos de tus clientes para que estén listos para activarse. Un primer paso es obtener la plataforma de datos de clientes adecuada, con la cual puedes recuperar datos de cualquier lugar donde tu empresa interactúe con tus clientes a fin de crear una experiencia de cliente única y cohesiva. Te permitirá conocer a tus clientes para diseñar experiencias hiperespecíficas, basadas en sus necesidades, preferencias e interacciones históricas con tu marca. Muchas veces se pasa por alto la omnicanalidad. Con tantos puntos de contacto digitales y físicos, puede resultar complicado comprender dónde y cómo interactúan los consumidores con tu marca. Y es comprensible, dado que la persona promedio ahora usa más de 10 canales para comunicarse con las empresas. Es por eso que teniendo claro tu cliente objetivo, su ciclo de vida, su experiencia para adquirir tu producto o servicio, puedes implementar las comunicaciones y ofertas adecuadas de acuerdo a su proceso de interacción. Volviendo al caso de éxito de McDonald's, con su campaña en la Copa Mundial de Fútbol de Catara, podemos ver cómo el uso de la personalización en canales digitales jugó un rol muy importante en los resultados y experiencia del cliente. A través de un enfoque de optimización de marketing integrado, continuo, impulsado por datos e implementado en todos los puntos de contacto, los cuales generaron una cantidad significativa de canjes en la tienda a través de su aplicación móvil y brindaron una experiencia única basada en los datos. Esta información de comportamiento les permitió tomar decisiones informadas sobre qué productos resuenan más en sus clientes, lo que les permitió llevar el producto correcto al usuario correcto y en un momento en que son más receptivos. La personalización jugó un papel muy importante, ya que McDonald's emitió mensajes motivadores en la aplicación totalmente personalizados, para usuarios específicos según la frecuencia de sus visitas. Se elogió a los usuarios por sus interacciones frecuentes, mientras que se alentó a los que no interactuaban con frecuencia a que regresaran para evitar perderse ofertas más sorprendentes. El hecho de traer la experiencia del calendario de la Copa del Mundo, junto con ofertas y descuentos gratuitos personalizados, permitió a los usuarios volver a conectarse con la marca y recibir el valor que tanto deseaban. Como podemos ver, McDonald's se preocupó por brindar una experiencia personalizada que los mantuviera relevantes en los corazones y mentes de sus clientes. Nos vemos en la próxima clase, en donde estaremos conversando acerca de la construcción de relaciones rentables con nuestros clientes.